Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustitutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu